B es un campeón que parece muy fácil mecánicamente, pero tiene combos muy avanzados. Para hacer este combo vamos a utilizar la cual enemigo que está más lejos de todo. Inmediatamente después utilizamos la R sobre otro y traeremos el flash para colocarnos detrás del rival. De esta manera podremos atraerlo hacia él, tenerlos muy juntitos y conseguir un engage muy muy fuerte. Es muy fácil fallar mecánicamente este combo, así que necesitaremos tener una B excepcional. Deja un comentario para que este vídeo se haga viral.